¿Sabéis cuánto dura un hombre en la cama? ¿Sabéis cuánto dura una persona que lleva sin jugar Fornite más de medio año en una partida? Hoy lo vamos a comprobar. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Soy yo, Silvia Ali y en el día de hoy os traigo un video de... ¿Sí? ¿De Fornite? ¿No estáis soñando? Vais a decir, ¿por qué? Pues yo os diré, pues como estoy perdida, que no sé qué jugar, que el GTA, ñé, que el X-Defian, ¿habéis visto el video de ayer? Si no, muy mal. Ñé, que no sé qué jugar, pues digo, bueno, vamos a volver a los orígenes casi casi del canal. Según mi canal de YouTube, llevo 7 meses, casi 8, sin jugar Fornite. Nada, absolutamente nada, no lo he tocado. Así que vamos a ver cuánto duró en una partida, va a ser la primera partida. Me voy a meter, me voy a hacer un corte, la vais a ver como va a ser. Y lo que dure la partida es lo que va a durar el video. Vamos a ver qué tal me desenvuelvo después de 800 actualizaciones, de la skin del Rubio y de 800 cosas. ¡Bueno, bueno! Tendría que haber enchufado lo del Bushy, ¿verdad? Espírate, me cago en Dios. F, F. Bueno, primera partida, maravilloso. Se me ha olvidado poner el internet. O sea, el internet es por cable. Y ahora... Vamos a caer en Dios sabe dónde. Ni he mirado el mapa. El inframundo. Ah, bueno, esto ya existía cuando yo jugué, creo, ¿no? El inframundo. Que caía en el agua y te daba poderes. Eso sigue siendo así. Vale, ya se me ha quitado lo del WIFE. Así que digo yo que se habrá conectado el cable. Estoy viendo ya... ¿Una persona? No lo sé. Vale, primera partida. Primera partida y única. Lo que dura la partida, dura el vídeo. Está bien. ¡Escopeta! ¿Escopeta de qué? ¿Esto qué va? ¡Un guerrero de hierro! ¡Bueno! Alguien está cayendo. Me va a matar. Corran. Vuelvo a tener miedo en Fornite, ¿eh? Vuelvo a tener miedo. Puede ser el vídeo más corto del mundo. Bueno, es que... Yo tengo miedo, ¿eh? Yo tengo miedo. Míralo, míralo. Nada, yo me voy. Se me han olvidado los controles. ¿Con cuál se corre? ¿Con este? Pero no corre. Ah, es que no puedo experimentar. Vale. Maravilloso. Vale, tengo de lejos un cofre. Bueno, eso ha sonado regular. Vale. Seguimos. Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa. No, si me voy a suicidar. Vale, vale. Bien. Todo controlado. Sí, soy una maestra experta. Bueno. No sé si al wifi o que... La primera partida normalmente. Siempre que encendía el Fornite me iba como a trompicones. ¿Por qué? No sé. ¡Hala! Sigue estas cosas. ¿Y esto? Pistola. Bueno, esto no creo que se me dé muy bien. Esto apagado. Granada rompe escudo. Fuá. Quiero escudo, no granada. Esto es una pistola. Pistola de fuego artificial. Pero esto que le meto un cañonazo a alguien. La cojo. Esta escopeta corredera. Martillo. No sé qué. Venga, ahí está. Tenemos dos escopetas. Hay que ir con una. Esto yo no sé para qué, ¿eh? En verdad lo he cogido por coger algo. ¿Un bidón? ¿Qué es esto? ¿Globo? ¡Ah! ¡El cumpleaños Fornite! ¡Feliz cumpleaños Fornite! En verdad. Sí lo he visto cuando he entrado. Ah, bueno. Y he cogido esta skin porque, digo... Se parece a mí. Se parece a mí. Pero con el pelo más corto. Y estando bueno. La verdad. Pero bueno. Carencia. No pasa nada. Soy youtuber, no modelo, ¿no? Y si sale malo de youtuber, ingeniero agrícola. Que no creo que las plantas me juzguen. Me están disparando. No. Vale, es lejos. ¿Nos acercamos? Fua, no sé. Nos acercamos, ¿no? Sin miedo, sin miedo. Vale, 73. Está bien. Ya, 2, 63. 73, está bien. ¿Cómo cogía el pico? Ah, mira, sí. Me he puesto el pico de Spiderman porque es que Spiderman... Me tiene que ayudar a aguantar. Spiderman, B, superhéroe. No me puedo fallar. Esto que es fusil a riesgo de asalto de ráfaga. No sé, parece mejor que lo mío, ¿no? Ah, mira. Aquí se hay mirilla, ¿eh? Aquí defian. Aquí sí, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? A ver si aprendemos un poquillo, Ubisoft. A ver. Comenta. ¿Automática? ¿Cómo que automática? Bueno, da igual. Si es que no me sé la arma, no me sé nada... Por aquí había disparos, pero no veo a nadie... Me van a matar. Mira, me va a tironcillo. Es la primera partida. Antes me pasaba. También, pero bueno. Como el reto a eso, lo que dure en mi primera partida... Pues... No pasa nada. Ahí hay una persona. Está un poco lejos, ¿eh? Quizás no es muy inteligente disparar. ¿Nos acercamos? Quizás no es muy inteligente disparar en era. ¿20? ¿Blanco? Está blanco. Bueno, aquí hay más disparos. ¿Es un bot? ¿Es un bot? Era un bot. Era un bot. Era un bot. Era un bot. La madre de Billie. Bien, bien. Si hay bot, aguantamos. Si hay bot, entonces aguantamos algo. ¿Es un bot? ¿Un pedazo de bot? Vale, por ahí arriba hay gente. La gente se enfada, ¿no? Si cae con bot. Yo no. Yo me río. Por lo menos me sube la autoestima. Después de ocho meses sin jugar. Por aquí hay disparos. Fue, es que los tironcillos. También, en verdad, que lo he instalado. Yo le he dicho... Venga, Fornite, configúralo como tú quieras, según mi equipo. Puede ser que los ajustes no estén muy bien ahí. Puede ser. ¿Hola? Por aquí hay disparos. ¡Nivel 1! ¡Wow! De pase. ¡Ay! Me ha asustado ahora mi sombra. ¿He visto aquí algo? ¿Qué es eso? ¿Aquí hay un algo? ¡Oh! Ahí hay una corona. Y ahí hay alguien curándose. ¿Verdad? Hay alguien ahí curándose. Vale, vale. ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo! Nah, ese no. Ese mejor no tocarlo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y me ha aparecido un símbolo de un cohete. ¿Ahora se puede volar el formento? ¿Ve? ¿Esto cómo va a haberse funcionado? Ah, mira. Perfecto. ¡Wow! ¿Sabéis qué me ha pasado? ¿Ahora? ¿Ahora mi mico antes de grabar vídeo? Bueno, pues... ¿Sabéis o no sabéis que yo estaba engrana? Yo soy de Almería. Pues yo estaba engrana estudiando. Un módulo que al final no me gustó, no me lo pude permitir, me tuve que ir. Nada, estuve un trimestre, tres meses y me fui. Porque eso es que yo nunca dije nada a la clase porque yo que sí. Que no me gustan las despedidas y ahí ponerme sentimental. No sé, entonces yo hice bomba de humo. Pero yo nunca me fui del grupo de WhatsApp. Yo ahí sigo. De hecho, lo leo y tal. Y junto a antes, pues lo estaba leyendo. Estaba en el ordenador con el WhatsApp abierto. Y pues le he dado la tecla Windows y le he puesto OBS. Bueno, pues parece ser que no le he dado a la tecla Windows. No sé a qué letra le he dado. ¡Ah! Paso. Y vaya que he mandado un mensaje al grupo que ponía OBS. Corriendo, desesperado, lo he borrado. Pero vaya. Después de un año casi. De mi desaparición. Voy y escribo OBS en el grupo. ¡Es un boss! 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 ¿Verdad? ¿O no? Se ha escondido, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si le tiro esto. ¿Es explota? ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡La veo! ¡La veo! ¡Coño! Puede ser que no sea un boss, eh. ¡Joder! Yo sí que soy un boss. Yo sí que merezco que soy un boss. ¡Sómate! Si te tiro una bengala... Ese es otro. Ese es otro. Ah, no. El de mí mismo. Venga, que le queda poco. Viene algo. Le queda poco. Le queda poco. No, me va a matar ella, ¿verdad? Bueno, ella es el que tiene skin rosa. Probablemente se llame Paco. Si hago como así, algo así y tal. No he hecho nada. Vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy muy tensa, eh. Entre el mensaje del OBS y esto. ¡Señora! Ya está. Vale, vale. Bruno. Pedazo de boss, ¿ves? Va con os, Bruno. ¡Uf! Vale, ya está. Estamos. Bueno, en fin. Que yo qué sé. Y claro, ahora le va a salir mensaje eliminado. Pero bueno. Eh, nada. No ven mi vídeo, pero... Que es que yo no me sé despedir. Así que, bueno. Tendréis como despedida la palabra OBS. Borrada. Gracias por tanto, clase. Fueron unos tres meses bastante agradables. Me disculpa por desaparecer. Qué mal, eh. Qué mal. Es que no me quiero ahora meter en WhatsApp. No quiero ver nada. Qué vergüenza. Claro, ¿ahora qué? Ya está. Sigo sin hablarles, ¿no? No, no les digo, ¿no? Allí hay una persona. Mira, mira cómo se ve. Pero tengo dos balas. No tenía balas, Bruno. Bueno. Estamos aguantando, eh. 22 personas. Dos kills. Eh, está bien. ¿Ya no hay bots? Aquí es que hay algo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Agáchate. ¿Se ha ido? No se ha enterado, ¿no? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Uy! Qué probabilidad de había. Eh, hay balas, por favor. Hola. Nada, eh. ¿Cuánto creéis que quedo? O sea, somos 20 ya. Me quedo ya aquí. ¡Uy! ¿Esto qué es? Me quedo ya aquí. Subo, subo al top 10. ¿Qué pensáis? ¿Esto qué coño es? Bueno. Bueno, lo que va a salir de aquí. Esto, pero esto... Solo puedo... Salva de cohetes. ¿Cómo que salva de cohetes? ¿Salvadón de cohetes? Cañones de brazos. Aquí hay pelea. Vamos a la pelea. Carroñera sigo siendo. Han pasado ocho meses, pero seguiré siendo la misma buitre de siempre. A ver. ¿Dónde está? Mira, mira, mira. La nueva. Me van a disparar de algún lado, ¿verdad? Sí que ha cambiado el mapa, eh. ¿Cómo que no? Ahora. ¡Ah, que es un boss! ¡Qué bien! Acabo de ayudarla. Acabo de ayudar a esa persona. 42. Ah, pero ahí hay otro, eh. 50. Pero... Mírame, eh. ¿O qué era? ¿Un boss? ¿Es esto un boss? Es un boss también. ¿Es un boss? Yo no sé qué es un boss ahora. No parece, ¿no? No me convence esta arma, eh. Vale, muerto. Dimitra. Dimitra. En vez de Dimitri. O Dimitra. Let's kill. Y ahora falta otro. Ah, míralo. ¿Por ahí abajo? No, es un boss. Oye, pero no. Boss no. Boss no. Venga, ya por mí. Ahora es una persona ahora. No, es un boss. Me tengo cerca. ¿Es un boss? Pues sí, que revienta. Es una persona. Bueno. Ha eliminado a bruto táctico de no sé qué. Bien, muy bien. Ahora es una persona. Me quedo sin balda. ¡La pistola, la pistola! La pistola, la pistola ha funcionado. ¡Qué buena! No sé si coge la escar esa. Bueno, escar. ¿Se sigue llevando así? Muy bien. Muy chula, ¿eh? Poca broma. La voy a poner por aquí. Ah, esto lo podría haber usado también. A ver, necesito algo de curación. Ah, y podría haber usado las bengalas para ver dónde estaba. Pero bueno, como lo pienso. Porque pensar es caro. Gasto muchas calorías. Pues no se piensa. ¿Voy para allá? Es que ahí está el bot, ¿eh? El bot. Sí, que me estaba reventando. Ah, mira. Isla sigue... Bueno, no. Isla no es que siga habiendo. Es que ahora estaba para siempre, ¿no? Antes la isla parecía de una grienda y ahora... Para siempre. ¿Vale? ¿Es un bot? Es un bot. Fua. Me va a reventar. A ver, aquí estaba Dimitra. ¡No ve Dimitra! A ver. Creo que... Que es un bot eso, ¿eh? A una persona. No lo sé. ¿Me voy? ¿Por qué me han puesto esta música tenebrosa? ¿Y ahora no quiero ir? Nada, me voy, me voy. ¡Ay! Ah, no, un bot. Fua. ¡Coño! Es una persona, yo creo, ¿eh? Esto sí que es una persona. ¿O no? Sí, sí que es. Nada, hasta aquí ha llegado gente. ¿Pero dónde está? Abajo. ¿Dónde está? ¿Está transparente? Pues no. No está transparente. ¡Yo! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Metímelo a la mano! El motorista este es fantasma, ¿verdad? Pero eso es un bot, ¿no? Dios, que... ¡Ah, que no! Que es una persona. Espérame. Buah, si le consigo da. 71. ¡Venga! ¡Le quiten! Todo va. Soy consciente, ¿vale? Pero que nadie me quite la ilusión. ¡Metímelo a la mano! ¡Uh! 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 Me he suicidado. No pasa nada. Me temblaba la mano. Bueno, no se ve. Pero en el ratón me temblaba la mano. ¡Tot 7! ¡Este! Eh, ¿sabéis esa pulsera? La pulsación no me la tendría que comprar para cada vez que juego fumante. ¡Madre mía! Claro, ya sé por qué no lo juego. Es que me pone de los nervios. Nada. Ya está. Oye, pues muy bien. ¿Para quien haya apostado alto por mí? Gracias. Eres un máquina. ¿Para quien haya apostado bajo? ¡Te jodes! ¿Que ha aguantado top 7? ¿Contra bomb? Sí. ¿Pero ha aguantado top 7? Ea, pues ya está. Yo no sé qué dura el vídeo. Vosotros sí lo sabréis. No he hecho ningún... Bueno, claro. No voy a hacer ningún corte. Pero no he hecho ningún corte. Porque vosotros esto lo estaréis viendo en el final. Desde que empieza la partida hasta que acaba, ningún corte he hecho. Lo habéis visto todo. Espero que os haya gustado. Y fue... Estoy atacada, ¿eh? Dale... Dale apoyo. A ver si vuelvo a jugar, aunque sea de vez en cuando. No voy a jugar... Todos los días, ¿vale? Por favor. No empecemos con eso. No soy Fortnite streamer. Por fin. No. Ya tenéis a otros. Yo no. No. Pero bueno, de vez en cuando, pues sí está bien. Así con Lucía, con seguidores, con vosotros. Estaría bien. Bueno, pues espero que os haya gustado. Estoy atacada. No sé si se me nota la voz. Siento que me tiembla la voz. Cuando os pones en una clase y te tiembla la voz de los nervios. Pues así me siento. Y ya está. Espero que os haya gustado. Ya he dicho eso. Nada. Me despido. Bebes agua. Sed felices. Seguid siendo igual de guapos. Y sed buena persona. Nos vemos mañana.